Música 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 Que tal, bienvenidas a mi canal de una vez mas a Irma Jimenez 1 y como sabran, voy a ver les voy a grabar un video que hago despues de ponerle pausa a un video que estoy haciendo y como siempre me dicen que siempre ya termino todo y no lo termino en camara asi que aqui les voy a mostrar algo de que yo estoy haciendo, por ejemplo de este lado de aca tengo mi celular y estoy grabando con el y pues estoy haciendo este look vean este look les va a fascinar bastante asi que pues vamos a hacer y vamos a grabar todo como lo hago despues de pausar un video asi que vamos a hacerlo como veran yo ya termine de hacer esto me falta ponerme el maquillaje y todo eso y todo lo que yo hago despues de estar grabando asi que vamos a hacer lo que me falta para este video para el otro video digo, mas bien asi que no se yo creo que primero van a ver el ultimo video este antes este pero vea y lo primero que hago es exponerme el maquillaje y hacerle como lo tengo que hacer esto es una estacion de tren y eso un tren que es lo que ha traído es la gran bola que necesitamos vean todo esto todo esto es lo que yo hago para grabar osea que no hay ninguna diferencia chicos siempre termino haciendo esto despues porque siempre mis videos estan super pero super largos asi que pues ahorita aqui es cuando pauso y hago todo esto aqui super super bien aqui ya termine de hacerlo ahora lo voy a poner para que vean como como este como yo termino de hacer todo este video y que es un de verdad un gran proceso como saben siempre estoy asi como que batallando algo siempre con esto asi que pues vean como saben ahorita estoy grabando un poco con mis teléfonos porque no he podido este ahorita estoy juntando dinero para comprarme una una este ahora si que una camara ya compre la computadora ahora me falta mi camara para para grabarles asi que no es mucha la diferencia chicos asi que no se espanten todo lo que yo hago y yo creo que en este video no se va a mucho porque no se yo ahora me voy a contornear parte de cara y como les dije aquí esta dando un poquito mas de luz a esto se va a ver muy muy blanco no se por que lo que ya quedo así así que a ver ahora si como les dije aquí estoy terminando terminando de ver esto super rápido leo muy bien has construido un robot claro leo que pasa todo bien ah claro necesitamos baterías para que funcione super super bien muy rico debajo de tu van no en el árbol un poco no no aquí no está es esto y lo todo este es segundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te la recomiendo mucho, mucho, mucho para que la uses. Voy a poner mi pegamento. Y es el batalla de todos los días. Voy a poner mi pegamento. Y en lo que estoy aquí, bien lo que hago, que esto, voy a usar este de mi collage. Lo preparo aquí, lo checo aquí, así como queda es. Voy a poner mi pegamento, muy bonito, y todo. Entonces pues, ya que esté más o menos, lo pego en mi pestaña, pero es el batalla de todos los días. Y voy a mirar el otro espejo. Vean como, o sea, es totalmente, vean, diferente a lo que yo grabo cuando ustedes ven. Es como si lo estuviera haciendo adentro de la cámara cuando estoy grabando un video así, súper normal. Y como ven, tarda súper horas para yo maquillarme, porque lo hago despacio, aunque lo hago un poquito rápido y todo eso. Entonces, sí es algo súper, súper difícil. Así, como les dije, hay veces que la pestaña no me queda bien y me desmaquillo y me pongo otra vez. O sea, son cosas chicos, no sé. No se crean que nada más es fácil, porque así. Y todo, o sea, vean, veo que tal se ven. Y todo, ustedes que digan, se ven padres, se ven difíciles, se ven cómodos. O sea que, no hay ningún problema. Vamos. Vamos. Coloca ahora la hélice en su par. El motor funciona y el coge de aire está al lado. Todo listo. Nuestro aerodisilizador puede flotar en el agua y deslizarse. Lífete, cadena los bloques. El aerodisilizador nos llevará al otro lado del río. Buen trabajo, Leo. Y ya en lo que se secan y los ojos secan para más rápido. Le pongo mi máscara de pestañas. Este es Maxine Paris y polo argélico, rímel. Volumen total. Más les doy como una pasadita. No pareces muy contento. ¿Tienes calor? Por supuesto. Ponte tu gorra. Así no tendrás tanto calor. Nada más me lo dejo así tantito. Y vamos con los de abajo. Mira, mira, dice. Se está dando una ducha. Parece tan divertido. Y ya en lo que se seca y todo. Llego, checo y agarro otra vez el plumón. ¿Qué ducha tan buena? Gracias, cambiando el agua. ¿Te gustaría que hagamos algo dulce y frío? Por ejemplo, ¿un helado? Vamos a montar una máquina para hacer helados. Leo, ¿puedes por favor traer las piezas que quieras? Por eso me encanta el de dúo negro más. Porque es más fácil que este... Ahora sí que para que me hagan mis líneas y no hacerme tanto el retroque. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse en la parte de aquí abajo donde dice suscribirte. Y sígueme en mis redes sociales que en la parte de acá te las voy a dejar. Y en la cajita de información también van a estar los links para que vayas a cualquiera. Y si no tienes para seguirme en los links, por favor sígueme y búscame como Irma Jiménez 1. Así me vas a encontrar en todos. Y desde aquí te mando un beso enorme donde quieras que estés. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Y espero que te salga gustado. Y coméntame aquí abajo como te gustaría grabar así. Desde aquí en donde quieras que estés les mando un beso enorme. Y no te olvides de la campanita para que no te pierdas más videos. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.